Bien, ahora vamos a ver el tema relativo a las guías de coacción. Las guías de coacción son líneas y arcos temporales que aparecen a lo largo de los elementos existentes para ayudarte en la colocación precisa de los elementos. ¿Cómo van a funcionar? Bueno, tenemos por defecto aquí activadas los puntos y guías de coacción. Los encontramos aquí en esta parte superior. Los podemos encontrar también en la opción de ver. Aquí está. Coacción de elemento. Tenemos aquí abajito puntos de coacción. Y tenemos también igual las guías de coacción. ¿Ok? Por defecto en esta herramienta estándar van a estar en este iconito. Aquí los podemos prender o apagar. Te vas a dar cuenta que los tienes activados cuando coloques, por ejemplo, el cursor y vas a ver cómo se van a empezar a generar de manera automática. Mira, van a ser unas líneas azules que van a permanecer ahí temporalmente y te van a indicar el trazo de los elementos. Ya sea en forma de círculo o en forma de línea. Bien. Por defecto, estas guías y puntos de coacción van a tener una cierta configuración. Vamos a dar clic aquí. Tenemos primero la manera de activarlas. Las guías son las líneas y los puntos son unas marquitas que van a aparecer a lo largo de los elementos que nos van a indicar la mitad de divisiones, un porcentaje, una distancia o una mejor división por distancia. Estas divisiones o marcas se van a generar entre los nodos, entre los puntos de intersección o a lo largo de todo el elemento. Para poder definir esos valores de los puntos de coacción, vamos a dar clic aquí. Y aquí podemos cambiar, por ejemplo, de divisiones. Le voy a poner 3. En porcentaje le voy a poner 20. Y en instancia lo voy a dejar así, con un metro. Le doy clic en OK. Ahora, ¿cómo se van a comportar? Bueno, por defecto está aquí habilitada la opción de mitad. Eso quiere decir que cuando yo coloque el cursor en un elemento, por aquí, se va a marcar de manera inmediata la mitad. Aquí tenemos esta marquita. Voy a poner por acá otra vez. Aquí se pone esta marquita. Me está indicando la mitad que hay en el segmento, entre los vértices. Como está configurado aquí, que es entre los nodos, así se va a generar la mitad. Si yo le pongo aquí entre puntos de intersección, coloco aquí el cursor. Vamos a ver que se va a generar aquí, miren, la mitad. Y si está aquí intersectado, aquí no está intersectado. Aquí coloco el cursor. Vamos a ver que la mitad se ha marcado aquí. De la intersección para acá, la mitad. Y si lo coloco de este lado, se va a poner ahora de este lado la marquita. De la intersección para acá, la mitad. ¿Ok? Ahora bien, si los puedo configurar ahora, en modo de divisiones, coloco aquí el cursor. Vamos a ver cómo ahora se van a marcar las divisiones. Son tres divisiones. Una, dos y tres. Son dos marquitas. Aquí tenemos la primera. Me puede servir a mí para poder ubicar algún elemento. De manera que me sirve de apoyo. Ahí está. He dividido el segmento de este punto de intersección hacia acá. Lo dividí en tres. ¿Ok? Si fuera el segmento completo, vamos a poner por ejemplo aquí la viga. Lo ponemos. Coloco el cursor. Vamos a ver cómo, miren, se va a marcar aquí entre tres la división. Ahora bien, si lo pongo por porcentaje, porcentaje, 20%, lo está marcando al centro porque aquí está definido para empezar desde el punto medio. Si coloco aquí el cursor, entonces va a marcar el 20% que corresponde a lo largo del segmento a la mitad de la viga. Si medimos acá, por ejemplo, y voy a poner de vuelta el cursor, m, doy clic aquí desde esta marquita, a esta marquita tenemos 1.35. Si medimos la viga completa, tenemos 6.75. Si hacemos la operación, tendríamos 6.75 por .20, 1.35. Ahí lo tiene. Bien, entonces es muy preciso el punto de ecuación. Vamos a irnos acá a la opción de empezar desde el punto final. Y empezar desde el punto final quiere decir que si yo elijo el cursor de este lado, va a marcarme de este lado el porcentaje. Y si lo coloco de este lado, me lo va a indicar de este lado. Bien, ahora, si lo coloco aquí a lo largo de todo el elemento, selecciono, por ejemplo, esta línea que está, una polilínea que está completa. Lo coloco acá y me va a marcar de todo el elemento el 20%. Aquí está, de la distancia total de la polilínea. Si lo coloco de este lado, me va a marcar aquí el porcentaje del 20%. Ok, ahora bien, vamos a poner aquí la opción de empezar desde el punto medio. Coloco aquí el cursor y ahora me lo va a marcar a partir del punto medio. Me voy a indicar aquí el 20%. Bien, aquí está el puntito que indica que es la mitad. Ahora bien, lo que sería la distancia. Ok, y vamos a ocupar la opción empezar desde el punto final. Y ocupamos la opción de entre los nodos. Va a marcar una distancia que va a iniciar con uno de los vértices y va a generar una distancia o una marca a cada metro. Si coloco aquí el cursor, van a ver como aquí, a partir de donde está el vértice, lo medimos, se genera una marquita de un metro. Miren, aquí, dos metros, tres metros y hasta acá, cuatro metros y todo el segmento tiene 4.13. Ok, ahora si lo pongo en la opción de entre los puntos de intersección, solamente que esté intersectado algo con la polilínea, en este caso vamos a poner aquí una línea auxiliar, aquí, donde se intersectan, a partir de ahí se va a generar lo que sería la distancia. Bien, coloco aquí el cursor y a partir de aquí este punto de intersección medimos, hacia este punto tenemos un metro, dos metros, tres metros, y en total en ese tramo tenemos 3.30. Ok, bien, si fuera para en este sentido, en esta línea, coloco aquí el cursor y aquí se generó una marca, esa marquita corresponde a un metro y el segmento mide un 86. Ok, entonces, ahora vamos a cambiar a lo largo de todo el elemento. A lo largo de todo el elemento y empezar desde el punto final, donde coloque yo el cursor, va a comenzar a generar las distancias a cada metro. Miren, aquí empezamos, m, un metro, dos metros, tres metros. Esto me puede servir para trazar rápidamente algún objeto. Por ejemplo, si coloco una columna, vamos a poner una columna circular, a ver, aquí, coloco el cursor y a donde están las marquitas, al poner el cursor encima de la polilínea, puedo ir generando aquí la ubicación de las columnas. Ahí está. Y van a tener toda la distancia de un metro. Este es un auxiliar. Bien, ahora vamos a ocupar la opción de empezar desde el punto medio. Empezar desde el punto medio, pues van a buscar la mitad del tramo y a partir de ahí va a generar la segmentación a cada metro. Ahora, si lo pongo aquí en donde sería la opción de mejor división por distancia, lo que va a hacer el programa es tratar de generar los segmentos con la distancia que yo le he dado de un metro. Vamos a colocar, por ejemplo, el cursor aquí. Ahí está. Vamos a medir cuánto tenemos aquí de segmento. Tenemos punto 96, observen. Bien, no alcanza a distribuir aquí la distancia de un metro y todos los segmentos me los deja de 96 centímetros. ¿Ok? Aquí revisamos. Está con la opción a todo lo largo del elemento. Trata de distribuir los segmentos tomando en cuenta la distancia que le he dado, de mejor división. Podemos tener entonces entre nodos, entre puntos de intersección, a lo largo del elemento. Bien, ahora, estas guías de ecuación, al colocar aquí, por ejemplo, el cursor, se van a remarcar aquí en azul. Puedo colocar el cursor aquí a un extremo, de manera que se va a empezar a alargar, miren, en punteado. Lo que tiene de azul es la referencia que está tomando en cuenta para poder trazar la guía de ecuación. ¿Ok? Eso se forma tocando un elemento. Ahora, doy clic derecho y puedo ocupar la opción de anclar guía de ecuación. Al momento de hacer esto, se va a quedar fija la guía de ecuación. Ahí está. Puedo poner aquí otra línea fija. Anclar guía de ecuación. Me voy a alejar un poquito. Ahí quedó, miren. Estas líneas van a estar ancladas ahí. No se van a borrar. Aunque me mueva yo, miren. Van a permanecer de manera temporal hasta que yo ejecute el trazo de algún elemento en ellas. Por ejemplo, de aquí para acá voy a trazar una viga y se va a borrar. ¿Ya vieron? Se borran ambas. Son temporales. Entonces hay que tomar en cuenta eso. También igual, si trazo un punto, en específico puedo colocar el cursor, por ejemplo, en esta esquina ocupo la tecla Q y se va a crear un punto de ecuación. Coloco otro punto por acá. Ahí está. Y ahora el cursor lo voy a mover ligeramente. Aquí vamos a ver. Voy a acercarme. Para ver si puedo detectar una línea en común entre estos dos. A ver si está aquí. Intersección. Ahí está. Ahora voy a desplazarlo para acá. A ver si me lo admite. Otra vez. A ver. Lo que quiero es que se crea una línea. No se puede porque tiene que ser de acuerdo a lo que tengo establecido. ¿Se acuerdan que en las preferencias tengo establecido que tendría que ser a 90 grados? O con este valor de 15 grados. Si coloco, por ejemplo, acá el punto de ecuación. Miren como aquí ya tenemos un ángulo. Lo voy a generar a partir de este punto. Vamos a colocar por acá, miren, la línea, allá va. Y aquí donde se intersecta, voy a oprimir Q, se va a crear el punto auxiliar. Ahora sí ya este punto, miren, va a poder definir lo que sería una guía de ecuación. Vamos a ver si me lo reconoce. Ahí ya va. Y donde se intersecta, puedo oprimir Q. Y ahora sí, al poner el cursor cerca de esos dos puntos, me va a reconocer la línea. Y esta línea también va a tener las divisiones que tenga yo configuradas acá. Si le pongo la mitad, ahora al poner el cursor, me va a reconocer, miren, la mitad. Entonces me puede servir, aquí incluso puedo poner un punto oprimiendo Q. Ahí está. Y esto me puede servir para referenciar algún elemento. Aquí ahora pongo una columna. Y ya está. Bien. Entonces, todo este tipo de auxiliares me permite poder trabajar con comodidad en Arquicad. Y, pues, tener trazos más precisos. Van a ir de la mano con lo que son las líneas guía. Aquí las líneas guía las vamos a encontrar en este iconito. Que es una escuadra. Lo prendemos y apagamos acá. O también hay la opción de ver. Aquí tenemos la opción de líneas guía. O también oprimiendo la tecla L. Ahí la prendemos. Y al prenderla vamos a ver unas marquitas aquí en los cuadrantes. Antes de la pantalla. Al seleccionar la línea guía. La voy a desplazar. Miren. Se va a mostrar en lo que sería un color naranja. Estas líneas se pueden colocar de acuerdo a lo que sería el contorno del elemento. Por ejemplo, si la desplazo aquí al círculo. Vamos a ver qué pasa. Al colocar el cursor. Miren. Se va a formar el contorno circular. Si lo coloco por acá en lo que sería la parte del borde de esta viga. Va a quedar horizontal. Va a quedar paralela a lo que sería el eje de la viga. Miren. Los lados o el eje de la viga. Si lo coloco acá va a quedar alineado a lo que tendría yo como eje o lados de la viga. Es decir, como ya lo comenté. Se alinea a lo que sería la forma del elemento. Ahí está. Y una vez que la deje suelta. Va a quedar ahí permanente. No se va a borrar. Va a permanecer ahí. Estas líneas guía no se imprimen. Y además de eso no las podemos observar en lo que son las opciones de trazo y referencia. Van a estar únicamente ahí. Van a permanecer en la planta. Las vamos a poder tener visibles en el resto de las plantas. Ahí está. Si las dibujamos en una sección o en una hoja de trabajo no lo vamos a poder visualizar como trazo y referencia. Entonces solamente van a permanecer en esa vista. De manera que nos van a servir como un auxiliar más para poder trazar. Ahora bien, voy a trazar aquí otra línea. La voy a arrastrar. La coloco por acá. Estas líneas las puedo colocar dándole una distancia. Una vez que por ejemplo haya referenciado estas líneas. Voy a colocar aquí con la flecha de cursor. El cursor justo en una de ellas. Se va a remarcar. Van a ver una especie de esferita naranja. La selecciono. Doy clic en ella. Y a continuación puedo desplazar dándole una distancia. Las líneas que yo genere con las marcas de los cuadrantes. Van a ser unas líneas que van a ir hacia el infinito. Aquí puedo dar una distancia por ejemplo de 5 metros. Le doy a enter. Y ahí va a quedar a una distancia de este punto hacia acá de 5 metros. Puedo hacer una copia. Selecciono nuevamente la línea guía. Aparece la marca. Vamos a esperar a que aparezca. Doy clic sobre ella. Primero control. Y a continuación desplazo hacia donde estaba originalmente. La coloco aquí. Y ahora sí ya tengo dos líneas guía. Bien. En cuestión de las líneas circulares. Al colocar en el borde del cursor. Va a aparecer este símbolo. Con el cual voy a poder estrechar la línea guía circular. Puedo también igual hacer control para hacer una copia. Ahí lo tenemos. Además de esto puedo crear segmentos. Solo oprimir al L. Ahí está. Va a aparecer el cursor de esta manera. Y voy a poder hacer segmentos de líneas guía. Puedo poder hacer segmentos rectos. Al L. O también igual lo que puedo hacer. Arcos. Con punto central. Ahí lo tenemos. Al L. Al L. Puedo también igual hacer clic aquí. Clic aquí. Y clic aquí. Y generamos el arco. Ahí está. Después al L. Al L. También igual podemos seleccionar arco con tangente definida. Otro por acá. Y a continuación otro por acá. Ahí está. Bien. Estos puntos o estas líneas guía. Las puedo borrar. Al seleccionarlas. Van a aparecer aquí nuevamente el iconito naranja. Vamos a ver. Ahí está. Coloco el cursor ahí. Y oprimos que. Y se va a borrar. Ok. También igual si coloco el cursor encima de él. Aparece el icono. Clic izquierdo. Desplazo tantito. Clic derecho. Aparece la opción de eliminar. Y ya está. También si selecciono la línea guía. Con la opción aquí de. Eliminar. Línea guía. Aquí aparece una especie de gomita. Y con esto puedo empezar a borrar la línea guía. Bien. Otra opción es seleccionar la línea guía. La seleccionamos. La tomamos de la marca. Y la arrastramos hacia los extremos. Vean. Aparece un bote en forma de basura. Y ahí la depositamos. Y ahí la borramos. Hacemos lo mismo de este lado. La seleccionamos de la marca. La arrastramos al bote de basura. Y la borramos. Hacemos lo mismo que en este arco. Igual. Lo alargamos hasta que toque el bote de basura. Y ya la borramos. También tengo la opción de poder borrarlas todas de golpe. Doy escape. Aquí está la goma. Donde dice eliminar todas las líneas guía. Y las borro. Ok. La línea guía cuando la tengo en segmento. Al L. También va a ser sensible a la cuestión de lo que tengo como puntos de coacción. Coloco el cursor acá. Y van a ver que va a marcarme la mitad. Si lo pongo aquí como divisiones. Me va a marcar las divisiones. Ahí están. Tres divisiones. Ok. Bien. Esto también igual lo puedo tener en lo que sería el 3D. Vamos al 3D. Aquí tenemos. Miren. Todo lo que he estado trazando. Vamos a borrar aquí todo esto. También esta. Tengo esta columna. Y vamos a suponer que quiero hacer un anuncio. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es hacer un rectángulo. Partiendo de unas líneas guía. Voy a comenzar con una base. Voy a empezar con ALT L. Para generar lo que sería un círculo aquí de apoyo. Ahí está. Voy a dar aquí una base de 1.20. Aquí vemos el círculo. Ahí está. Y ahora voy a colocar aquí lo que sería el soporte. Voy a empezar igual con ALT L. A generar aquí un punto de apoyo. Y ahora van a ver como miren. Se van a empezar a mostrar los cuadrantes. Aquí tengo el cuadrante Y. Y el cuadrante X. Oprimo aquí la opción de órbita. Para colocarme de manera que pueda ver bien los cuadrantes. Ahí los tengo. El X y el Y. Cuando estoy justo en lo que sería el eje del cuadrante. Aquí del Y o del X. Entonces ahora va a aparecer remarcado en amarillo. Ahí lo tenemos. Voy a darle aquí una distancia de 3 metros. Ahí está. Ahora vuelvo a oprimir ALT L. Coloco aquí el cursor en el centro de la columna. Y ahora me voy a desplazar hacia este lado. Va a estar en amarillo. Quiere decir que estoy sobre el eje. Le doy clic aquí en 3 metros. Y Enter. Bien. Ahora quiero crear una línea auxiliar hacia arriba. Oprimo ALT L. Comienzo aquí. En este extremo. Y busco lo que sería la Z. ¿Ok? Aquí es complejo encontrar a veces la Z. Entonces lo que voy a hacer es apoyarme de un punto auxiliar. Que sería el eje de la columna. Voy a colocar aquí mi línea. Vamos a ver que ya se puso en amarillo. Ahora sí ya sigo la línea hacia arriba. Aquí está. Le daría tal vez un punto por acá. Le voy a dejar hasta acá la línea. Le doy un clic. Ahí está. Y ahora vamos a hacer otra línea de apoyo de este lado. Ahora sí ya como tengo esta línea. Lo que puedo hacer es dar ALT L. Doy clic aquí en este extremo. Tomo la línea de referencia. Ahí está. Y ahora vamos a buscar el Z. Voy a colocar aquí el cursor. Se va a remarcar en azul. Vean. En un punto acá. Y ahora voy a buscar. Miren ahí lo tenemos. A ver. Ahí está un punto. A ver otra vez. Donde dice intersecta. Voy a acercarme un poquito más. Un scroll. Clic ahí. Y ahora ALT L. Doy un clic aquí. Y otro clic aquí. Ahí está. Ya tengo dibujado en 3D. Miren mis líneas de apoyo. Ok. Ahora vamos a crear con la herramienta de forma. Lo que sería la enuncia. Entonces ocupo la opción de método geométrico rectangular. Coloco el cursor aquí. Doy un clic. Y ahora voy a elegir la opción de poner el clic de este lado. De manera que va a tomar en cuenta el trazo que tengo de las líneas guía. Y va a quedar ya reflejado lo que sería el anuncio. Le voy a dar un espesor. Le voy a dar aquí punto 20. Y ahí está. Ok. Ya tenemos colocado el anuncio. Lo quiero centrar. Entonces voy a colocar el cursor aquí. Voy a seleccionar la opción de mitad. Coloco el cursor aquí justo en el borde. Va a aparecer la mitad. Doy un clic. Ahí está. Elijo la opción de arrastrar. Y voy a arrastrar hasta mi línea guía que tengo ahí en el centro. Ahí le doy un clic. Y ya va a quedar centrado el anuncio. Bien. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es crear la base. Con la base vamos a ocupar aquí la opción de forma. Vamos a ocupar la opción de lo que sería un círculo. Tomo en cuenta la línea guía. Aquí está el centro. Expando hacia el borde. Ahí está. Genero el círculo. Y ahí lo tenemos. Bien. Ahora necesito hacer otro círculo aquí. Coloco el cursor aquí en la forma. Ahí está. Voy a cambiar a modo de sub-elemento. Coloco el cursor en el borde. Clic. Sostenido. Ocupo la opción de desplazar los lados. Ahora oprimo control. Para hacer una copia. Coloco el cursor aquí. Justo en el borde de la columna. Doy un clic. Y ahora lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar ese borde. Ahí está. Oprimo control D. Y a partir de este centro lo voy a desplazar hacia arriba. Vamos a desplazarlo. Hasta llegar aquí. Le voy a dar aquí 1.20. Y ahí terminamos. Y ahí terminamos. Le damos escape. Y ahí tenemos ya la base. Tenemos el anuncio. Y los hemos apoyado todo con las líneas guía. Le damos las necesito. Ocupo la opción de eliminar líneas guía. Borramos todo. O también igual ocupo la opción de escape. Eliminar todas las líneas guía. Este es un ejemplo de cómo las podemos ocupar. Vean que aquí el punto quedó aquí hueco. Podemos volver sólido a este asunto. Lo que hacemos es. Vamos a crear aquí otro círculo. Ocupo la opción de herramienta de forma. Círculo. Doy clic aquí en el centro de la columna. Me voy al borde. Ahí genero mi círculo. Lo termino. Ahora lo que voy a hacer es unir estos dos elementos. Con la opción de elemento. Selecciono ambos. Clic derecho. Operación booleana. Unión. Y ya quedaron unidos. Ya quedó como sólido. Vamos a ver. Le doy aquí solidificar. Ya quedó solidificado. Vamos a ver. Ahí está. Todas las selecciones son sólidas. Y ahora lo que vamos a hacer nosotros es. Seleccionar la columna. Clic derecho. Conectar. Combinar. Y listo. Ahora. Para que quede mejor combinado. Voy a seleccionar la forma. Y lo voy a poner del mismo material. Tengo la columna. Concreto armado. Y ya quedó. Correctamente bien. Bien. Bueno. Pues eso es un ejemplo. De como se pueden ocupar las líneas guía. Para poder generar. Alguna geometría enárquica. De como se pueden ocupar las líneas guía. 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 De como se pueden ocupar las líneas guía.